Vaya Espero que sea verdad que me deje libre Bueno, lo tenemos que quitar el remedio Otra vez tengo que entrar en el sitio No, 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 no Tendré que entrar por aquí No Hay que mirarlo, no tengo que ir No confío en nadie te parezca tan amable como tú No, no, no No, 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 no No, no, no No, no 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 Aquí viene el Fittipan Vaya, te vi luchar en el hoyo ¡Qué maravilla! Ahora sé por qué no tienes miedo a esas bestias mutantes Todo olvidado, ¿vale? Entendido, campeón Pero si quieres seguir coleccionando lingotes Aún tengo mucho material escondido Tú tráeme los lingotes Y yo me aseguraré de que sea recompensado No puedo ser más justo ¡Ten cuidado ahí fuera! Cuidado ahí fuera Ya me he ligado, por aquí Eso se ve valiendo ¿Para qué voy? No, no Vamos a investigar un poquito a ver, tío, ¿por qué? Vamos a dormir unas cuantas horas más, tío, siete horitas también. No, ¿te puedes soltar o qué? Bueno, a ver cómo mierda... Ya, ya, cómo mierda llego hasta el sitio ese, tío. 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 No hay una puta idea. Tío. Creo que te has ganado el billete para... ¿Has visto a Bill el salvaje por ahí? ¡Eso es genial! ¿Dónde está? ¿Ha vuelto contigo? Lo único que quería es saber si está bien. Gracias por tu ayuda. Les diré a los demás que Bill está bien. Toma, coge estos estimulantes. Es todo lo que tengo. ¡Adiós! Hasta luego. ¿Dónde está el trito? Por aquí no... Bueno, pues... Dando vuelta... Sin joder, ya no tengo que ir, ¿eh? Vale, desde aquí... Tengo que ir hasta la fosa. Está el núcleo, pero como tú. ¡Eso es ese fuente! ¡Adiós! 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 Buena suerte con los jefes Sé que no nos decepcionarás Miren aquí ¿Cuándo vol quieren? La música ¿Cuándo vol quieren? No tienes nada mejor que hacer Venga, pasa si quieres Vale ¿Me estás mirando a mí? ¿Vas a tirar con Asu? Vale, acabé de llegar aquí para nada ¿Qué estás mirando? No entiendo por qué Asu pierde el tiempo contigo ¿Quién vas a tirar con Asu? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 ¿Necrófago? ¿A quién estás llamando necrófago? ¿Qué? Está muy bien eso. Vamos a verlo por aquí a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 por cierto lulu lulu significa esclavo a ver voy bien la radiación como que me la pela un poquito vale por aquí de a donde mierda tengo que ir vale por aquí muy bien pero si es el gilipollas mas inteligente de la fosa que estas mirando no puedo dar nada mal ya ¿Qué pasa? ¿Qué? No. Seguro que piensas eso. La falsa ilusión de la igualdad es parte de lo que hace que tu especie sea tan lamentable. ¿Qué pasa? Fuera de mi vista. Fuera de mi vista. Gracias. Es raro que todavía nadie ha encontrado por aquí un libro ni nada de eso, tío. Mierda, mierda y mierda. Es que no había cama, tío. Ascensor a refugio, vale bien. Joder. No voy a poder dormir en ninguna cama. ¿Qué pasa aquí? No voy a poder dormir en la cama. Yo estoy en el. Dirígete rápidamente acá, ven chaval. Toma por culo la arena, bueno, pero nada, vamos a coger el ascenso ese, tío. ¿Qué estás mirando? ¿Quién era? Ahora por aquí. Aquí. Largo. Entretenerme un rato en impactar justicia. Coincidirá conmigo en que esto no puede seguir así. ¿Piensa hacer algo? No, pero puede que a finales de esta semana vaya a curar a los enfermos. Todo depende de cómo ande de tiempo. Señor, últimamente afirman haber visto a Werner por la ciudad y los esclavos han pasado más tiempo de chacharra. Los obreros, dirás. ¿Qué? Los llamamos obreros. Les levanta la moral y les recuerda que quizá algún día obtengan la libertad. El nombre es lo de menos. El caso es que han estado fabricando armas improvisadas. Está bien, si te empeñas, avisa a los guardias y diles que estén alerta por si ven a alguien más ocioso de la cuenta por el arrabal. Y no le quites el ojo de encima a mi idea. Si de verdad se está cociendo algo, seguro que está metida hasta el cuello. Tengo una reunión muy importante con nuestro nuevo fichaje. Si sucede algo lo bastante grave, usa el intercomunicador. Sí, señor. Muy bien, ahora a trabajar. Hiciste un buen trabajo en el hoyo. En el fondo sabía que no eras un obrero normal y corriente. Así que ahí va la pregunta que estarás esperando. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo en mi ciudad? Has oído bien. Después del espectáculo que has dado, ¿cómo iba a negarme a contratar a alguien de tu valía? Mientras el mundo entero lucha por sobrevivir, aquí tenemos un ejército. Una potente industria. Y desde hace poco, un remedio contra la radiación. Aún así nos quedan un par de cabos sueltos. Dime, ¿por casualidad conoces a un tal Werner? Entonces ya sabrás que no es trigo limpio. Huyó tras un golpe fallido. Y creo que planea una revuelta con los esclavos. A los esclavos ya los conoces. Y a Werner también le pones cara. Nadie mejor que tú para eliminarlo. Si lo haces, serás temiente en mi ejército. Eso es justo lo que quería oír. Ni te imaginas el porvenir que tienes en la fosa, joven. De hecho, me gustaría compartir contigo un secreto. Y hacerte partícipe del gran avance que nos convertirá en una potencia de primer orden en el yermo. Creo que sería un buen momento para que encontraras el remedio tú solo. Volvamos al laboratorio y Sandra te explicará. En ese caso no quiero entretenerme. En ese caso no quiero entretenerme. ¡Ya voy, maldita sea! Te sugiero que olvides la oferta de Werner y que sopeses la mía. Si detienes a Werner, te garantizo un futuro brillante en la fosa. No me defraudes. Eh, no tomaría, hombre. A ver. Vale. Eh, ¿para dónde voy? Ah, Asur me dijo que igual venías, pero estaba pensando en mis cosas y no le hice mucho caso. Marie es un angelito, pero no veas el trabajo que da. Soy Sandra. Asur me contrató como investigadora médica para la fosa. Y esta es Marie, nuestra hija. En realidad lo de Marie es casi un milagro. Hay que ver. Qué rabia me da que se refiera a ella de ese modo. No sé cómo puede llamar así a su propia hija. Es horrible. Vaya, así da gusto. Por lo que veo, Asur y tú, sois los únicos en este lugar con los que se puede hablar de ciencia. Sí. Al parecer, nuestra hija es inmune a las mutaciones de forma innata. La verdad es que es casi un milagro. Aún estoy investigándolo. Pero puede que en ella esté la clave para detener el problema de contagio en la fosa. Por no hablar de otras mutaciones. No te creas, estas pruebas no son peligrosas. Además, entre la cuna y la salud de hierro que tiene, te aseguro que la niña está más que a salvo. Asur y yo nunca pondríamos en peligro su salud. Si tardamos más en desarrollar un remedio que funcione al 100%, el resto puede esperar. Eres un cielo, te lo agradezco, pero de momento está todo controlado. Si de verdad quieres ayudar, será mejor que vayas a echarle una mano a Asur. Lo he visto un poco agobiado. Si me disculpas, tengo que realizar una última prueba antes de la hora de la siesta de Marie. Bueno. Lo he visto. Bueno, 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 bueno. Anda, mira. Vamos a guardar aquí la partida. Bueno, vamos a bien. ¿A dónde caramba? Vamos a dirigir ahora. Un momentito. Vale. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? He etiquido una orden de búsqueda y tiene a mi hija. ¡Un jangan le hechos de ares de hacer! ¡Túит, no! ¡Alar, no! ¡Gracias! ¡No! ¡Vaya la luz!